Dijo, iba a llorar, dijo, a ver, va a caro corazón, caro, que pantalonzote, y negro. Ay, Lalo, ay, frietita, color de llanto, aquí está tu ring cromado, mija, así, compadre, ¿qué onda yo haciendo? ¿No estás echándole? ¿Tampoco estás bloqueando? ¿A qué salen? ¿Qué tal dice ahora, Tito? ¿Cantas, Tito? Yo siempre que te voy a entrar, digo, este se va a echar una canción y nunca te quieres... La raza dice que canto, yo no canto. Sí, cantas, ¿verdad que se ha cantado alguna? La raza dice, oye, Tito, canta, yo no canto. Cántale. Échese una, échese una. Hace cuenta que estamos ahí echándole, y estamos en una reunión, y empiezo yo, amor de tu corazón. Ay, hijo. Se mete en San Cudalal. O estás cantando de noche, y la monda dice, ¿está tona, está tona? Sí, claro. Dice la raza, dice, oye, Tito, me siento muy solo, Tito. Y le digo, pues, vete a una gasonería. ¿A una qué? ¿A una gasolinería? ¿A una gasolinería? Ahí siempre hay alguien que te echa de menos. Siempre hay alguien que te echa de menos. La raza ya no quiere jalar, tú. Veo su celular. Ah, ¿te haces un celular? Sí, pero ¿por qué trae un curita? Ah, blotado, cortado. Sangra mucho. ¿Qué es tu? No jala, no tiene línea, todo cortado. Dice la raza, dice, oye, oye, pues, ¿pa' qué tomar y manejar? Si podemos fumar y volar. Dice la raza, dice la raza, la raza ya no quiere jalar. La raza no quiere jalar. Oye, tú, ¿chino es el mismo? Soy el mismo, sí. Oye, es que ya no te hay chinos. Ah, qué lata con los chinos. Ay, que te lo estoy viendo, ya no te hay chinos. Ya no traigo chinos, no. ¿Tú sabes de dónde son los chinos? ¿De dónde son? De abajo. Si tú le das la vuelta al mundo, están abajo. China. Ahí dice la raza. Ahí tú, Oscar, ¿verdad? Oscar. Dice la raza, dice, oye, Tito, ¿qué te ha pasado a ti? ¿Qué andas haciendo ahora o qué? ¿Eres bien chismoso? Dice, vamos, soy chismoso tú. Yo no soy chismoso. Yo solo, nomás quiero platicarles algo. ¿Qué cosa? La raza no se deja. ¿Cómo que no se deja? No se deja que les platique. ¿Por qué no quieren que les platique? Dice que soy bien chismoso. Yo nomás les quiero comunicar. ¿Y qué quieren decir? Quiero comentarles algo. A ver. ¿Me vas a escuchar? Sí. ¿No te vas a enojar? No, no, no. ¿Seguro? Seguro. Tampoco están echándole. No, me. Que no le estamos echando, chihuahua. Hay que echarle. No, no, no. Ya no se oye platicar. A ver. Lo que pasa es que yo estaba en el rancho, andaba con Mina. Que por si tú estás enojada, Mina. ¿Cómo se llama? ¿Minerva o cómo se llama? No, Minalguita. Ah, ok. Está enojada. Ajá. Ya no me habla. Ni guata me manda. Te lo tengo cortado. Vamos, sí, vamos. Pues lo estás cortado. Por eso no me marca. Y entonces tú, yo le voy a platicar lo que me pasó. Estaba yo en el rancho, estábamos echándole. Estaba así de varias razas. Y pues, que empieza el retorcijón. Y ahí andas, hazte cuenta que bailabas así. Ajá. Porque andabas con el resto desfloreado. Claro. Si no. Hablas así. Así caminabas y así bailabas. Y la raza seguía cantando. Ajá. Y seguía cantando chistes y todo. Y yo no aguantaba. Pues dije, no, yo sí, yo voy al baño. No había baño. Había uno de esos así como, como tipo pozo. Ah, pues los de pozo. Ajá. Tipo pozo. Esos sí, baños de pozo. Pues ya llego yo y, pues me aviento la bronca. Pantalón para abajo. Pompilla para, sentado. Y había un marrano abajo. Es el que recoge todo. Marrano. Ay, guaca. Pero no había papel. Ajá. No había papel. Y yo, ¿cómo lo voy a hacer? Para limpiarte, sí. Para limpiar, ¿cómo lo voy a hacer para limpiarme? Pues andaba todo destrozado. Y ahí estaba yo y, ¿cómo le hago? Y, ¿cómo le hago? Y, pues no había un agujero ahí. Decía, agujero limpiador de dedo. Ahí la pared. Ahí la pared. Agujero limpiador de dedo. Agujero limpiador de dedo. Decía ahí. Y dije, oye, ¿qué todo va a dar? Y que entonces con el dedo, aquí es con el dedo. Y que me aviento la bronca con el dedo, tú. Pues ahí está el limpiador de dedos. Y que le meto el dedo ahí. Pues no estaba un bata atrás con un ladrillo así. Y que me le peguen el dedo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Cala! Tito, ¿sabes qué? Vete de aquí. Vete de aquí. Vete de aquí. No sé si es que soy chismoso, yo soy chismoso. Eres chismoso. Y ahora se dice que soy chismoso. La raza no quiere jalar. ¿Cómo que no quiere jalar? Ya la raza no quiere jalar, ya no es lo mismo. ¿No es lo mismo? Bueno, no es lo mismo. No es lo mismo sin ti. Yo te quiero, Oscar. Ya sé, pero es que este cuenta cosas muy sucias para estar en la televisión ahorita. ¿Entonces te hago? ¿Me voy? No, no, está bien, está bien, nada más te digo que no estoy diciendo que le bajes tantito. ¿Ah, sí? No, a sus historias. De volumen con lo que estás diciendo. ¿Cómo un limpiador de dedos? Si te limpias con el dedo y luego te... ¿Cómo lo hubieras hecho? Ahí decía, limpiador de dedos. Dije, bueno, pues ahí te voy a limpiar. Por eso, pero no está bien. No, y se vea peor. ¿Qué? ¿Tú no quieres que me quede o que me vaya? ¿Por qué? Porque estoy esperando a otra persona, por eso, y porque vamos a hacer otras cosas. ¿Ok? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? La raza dice que bailo, yo no bailo. Dice la raza, ahí puente bailar, yo no bailo. No bailo, la neta, no bailo. A ver, báilale. Eso es cuando me van a hacer el baile. Eso. Y me ponen otra, ¿sabes cómo? La raza dice que bailo, yo no bailo, Oscar. ¿Baila bien, verdad? ¿Eh? ¿Baila bien? No bailes, Oscar. Tengo una historia muy buena, Oscar. Oh, qué láser. Pues no te ibas, hombre. ¿Qué historia traes? Si quieres, no te la cuento. Cuéntala, que la cuente. Sí, que la cuente. Sí, hombre, que la cuente. Vas a decir que soy chismoso. A ver, dime. No, yo no te voy a decir, Oscar. ¡Oh! No quieres, te enojas. Que me lo digas. Pues es que, Oscar, te vas a enojar. No me enojo. Yo no veo que te enojes aquí, Oscar. Viene, dilo, porque ya te vas. ¿Me vas a correr? No más que tenemos que hacer otras cosas. Tú vienes aquí, te metes como si fuera Pedro por tu casa y no. Estamos trabajando. Es que la raza me dice Tito. Yo me llamo Héctor. La raza me dice Tito. ¿Qué vas a contar? Pues es que un día fui a una tienda. No puedo quedar aquí. Fuiste a la tienda, ¿no? Y pues, yo mandé a Juan. ¡Oh! Es mi sobrino. Ajá. Que no es mi sobrino. Yo no tengo hermanas. ¡Oh! Entonces, ¿cómo va a ser tu sobrino? Así le dice la raza, sobrino. ¿Qué hay, sobrino? Y la raza se mete. ¡Ay, sobrino! Sobrino. Ok, quedó aclarado. Quedó aclarado. Y fueron a la tienda. Fueron a la tienda ahí con mi tocayo. Que no se llama como yo. ¿Entonces? Así le decimos todos tocayo. ¿Qué hay, tocayo? ¡Oh! ¡Qué las hilachas contigo, hombre! Entonces me dijo mi sobrino que fue a la tienda y dijo, oye, ¿le quedan tortillas para meterme a la cola? Dijo, pues si hay tortillas, tú sabes lo que haces con ellas. Ya. ¡Bájate de aquí, ahora sí! ¡Sí, le hice la raza! ¡La raza no quédala! Vente de aquí, mira. Ahí se le pica en el elevador y te vas. Adiós. No, 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 no saca un cuate con ladrillo atrás. ¡Ahí estamos! Adiós, gracias.